Voy a preparar un gin tonic con té porque la ginebra que voy a usar, los botánicos principales que lleva son dos tipos de té y pomelo rojo. Lo primero que voy a hacer es una infusión de té verde. Y la dejamos unos 4 o 5 minutos para que esté concentrada y tiene que estar muy fría, por eso la tenemos aquí ya preparada. Vamos a echar el té en el pulverizador. Esto lo hacemos para ahora pulverizar la copa y la congelaremos. Hacemos esto para que luego cuando la copa se descongele salgan los aromas del té. Esta copa se sirve muy fría, por eso tenemos que echar abundante hielo. A continuación echamos 5 centilitros de ginebra. Y ahora echamos la tónica. Cogemos una corteza de pomelo para aromatizar. Volvemos a echar un poco del té y le damos media vuelta. Y ya estaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!